¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esta es una más de mis videocolumnas. ¿Ha visto usted la película La dictadura perfecta? Esta película mexicana que causó mucho escosor, principalmente por cómo los malos gobiernos, los gobiernos corruptos, los gobiernos incluso criminales, contrataban a especialistas de la comunicación y de la publicidad para hacer montajes y poder de alguna manera cambiar la percepción de la ciudadanía hacia esos malos gobiernos. Bueno, mire usted, hace un par de días en el municipio de Puerto Morelos, este municipio joven, este municipio que ahora sí que estaba lleno de paz y tranquilidad, pues bueno, resulta que una de las candidatas de este municipio, Blanca Merari, pues aparentemente, presuntamente, según declara ella, ella y solamente ella, que fue víctima de un atentado. Así como usted lo escucha. Solamente ella y le voy a decir por qué, porque yo ya hice preguntas en la Fiscalía del Estado. La autoridad ministerial no cataloga estos sucesos como un atentado hacia Blanca Merari. No, señores. Fue simplemente un hecho delictivo. Y les voy a platicar y les voy a describir lo que a mí me describe precisamente esta fuente anónima de la Fiscalía de Quintana Roo. Fíjese usted, resulta ser, primero que nada, que aparentemente tiene filtros de seguridad. Blanca Merari, porque los primeros reportes que se dieron, las primeras filtraciones a los medios de comunicación afines a la exalcaldesa Laura Fernández Piña, pues dijeron que en uno de los filtros de seguridad, no sé si el primero o el tercero, unos hombres empistolados en un Mazda blanco habían encañonado a unos policías. Fíjese usted, encañonaron a unos policías cuatro personas que iban en un Mazda blanco y presuntamente a asesinar a la candidata o a hacerle daño a la candidata del Partido Verde, del Niño Verde, Blanca Merari, viuda de Nacho. Y estos delincuentes que aparentemente iban a atentar contra la vida de esta candidata, pues deciden antes de matarla, antes de atentar contra su vida, pues encañonaron a unos policías. Luego huyen, huyen, no los encuentran, pero sí, encuentran al vehículo y encuentran una ametralladora en arbustos a donde presuntamente vieron a pie. O sea, toda esta película, todo este drama peliculesco, pues vale la pena meterlo a un Oscar, porque no es más que un montaje con el afán de querer subir en los puntos porcentuales del electorado, de victimizar, de hacer mártir a una candidata que, digo, independientemente de su calidad humana, que yo no la conozco y que podría ser una muy buena persona, independientemente de eso, se prestó a intereses de grupos, de facciones cupulares del poder político en Quintana Roo, que ahora, pues bueno, sabemos que el Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez, este líder moral del Partido Verde, pues es uno de los máximos líderes o jefes de plaza de esta demarcación y que, pues había impulsado en mucho a Laura Fernández, la ahora candidata a diputada federal por el cuarto distrito del Partido Verde, del Niño Verde, y que obviamente quería dejar en la presidencia a Ignacio Sánchez Cordero, el que fue asesinado de manera, pues, cobarde. Blanca Merari se presta a este juego, a esta perversión y ahora resulta y podría ser también que se haya prestado a este montaje que para los expertos en, obviamente, periciales, para los expertos policías, para los expertos ministeriales, y para esta persona de la Fiscalía que, por obvias razones, tengo que omitir su nombre, es, evidentemente, un montaje. En todo caso, se puede catalogar como un delito el hecho de que unas personas, unos hombres, hayan encañonado a unos policías, pero no tiene nada que ver ni con el tema electoral, ni tampoco tiene que ver con un presunto atentado en donde ni siquiera se encontraba la candidata, ni siquiera hay indicios tangibles que digan o que establezcan que estos presuntos sicarios iban a ese lugar, pues, a atentar contra la vida de esta candidata del Niño Verde, Blanca Merari. Todo este montaje lo único que demuestra es que hay acciones desesperadas por parte del Partido Verde y sus candidatos. Eso demuestra también que están utilizando, pues, argucias tan burdas, tan perversas, para querer tratar de victimizar a una candidata y hacer que la gente vote por ella. Ya demasiado, demasiada vergüenza debería de darles el poner en la publicidad de Blanca Merari el nombre de, o mejor dicho, la suscripción de viuda de Nacho. Lucrar con el asesinato del esposo de Blanca Merari es realmente también un crimen. Un crimen moral, por decirlo de alguna forma. Repito, y lo quiero subrayar así con todas sus letras. Una fuente anónima de la Fiscalía de Quintana Roo me dijo que no está catalogado lo que sucedió en Puerto Morelos hace un par de días como un atentado a nadie, si acaso a los policías a los que quizás se encañonaron, pero de ninguna manera a una candidata y mucho menos a Blanca Merari. Por esa razón, como los agentes ministeriales que seguramente se presentaron en su momento a hacer las indagaciones, no pudieron poner en el expediente como un atentado por esa razón, la candidata se vio obligada a ir a la Fiscalía. Fue a atención temprana a estipular una demanda. Y miren nada más qué curioso, pide protección. Protección cuando ella o su gente o su comité o los medios de comunicación incluso saben perfectamente que está protegida por la policía municipal. Entonces hay muchas incongruencias, no solo inconsistencias, incongruencias y también falsedad, falsedades en declaración. Y por supuesto, un halo de victimizarse y de hacerse la mártir para poder lucrar electoralmente. Muchas gracias, no olvides seguirnos y si le gusta, denle like y comparta esta videocoluma que seguramente le va a servir a mucha gente, a mucho electorado, para que pueda obviamente tener un mejor criterio. Hasta la próxima.